para encender el encendido de la maquina nosotros la maquina trabaja con bueno es este nosotros ahorita lo tenemos asi conectado ya cuando este haya usted conectado ya va a ser de otro modo nosotros tenemos dos lineas vivas que son estas blanco y negro el cable blanco y negro que son las dos lineas generales y el cable verde que es la tierra ok alla cuando tengan ustedes su maquina ya van a ser las conexiones pero son dos lineas vivas y es una tierra para que no haya equivocaciones o algo asi para el encendido de la maquinaria vamos a prenderla ahi se activa lo que es la valvula selenoide y el variador de velocidad vamos a volver a escuchar como se activa la valvula selenoide ok ese pequeño tronido es la valvula selenoide se activa a la hora de que prendemos la maquina cuando no se activa la valvula selenoide no pasa nada de gas por mas que ustedes quieran no va a pasar nada de gas ok ahora vamos a prenderla prendemos el variador de velocidad y empieza a trabajar nuestra maquina ok con el variador ustedes pueden manipular la maquina ya sea lenta en la flechita se ve en donde esta lento que es super lento lo que tenemos lo vamos a poder seguir mas y mas y mas y mas y asi dependiendo de la velocidad que ustedes quieran trabajar la maquina ok ahi esta trabajando un poquito mas rapido ok asi es como esta trabajando ahorita la maquina una velocidad regular si ustedes ya quieren subirle mas la velocidad no hay problema le suben y ya trabaja mucho mas rapido la maquina ok ahorita nosotros le vamos a poner a 35 ahi asi mas o menos lo ponemos ahi asi lo vamos a trabajar ok para el encendido con el gas lo que vamos a hacer ahorita ya tenemos la conexión de aqui esta es la entrada para el gas para el encendido de toda la maquina ok esta es la entrada del gas para encender con el encendido electrónico ahi esta este dado va a ser la general en esta va a entrar la general lo general es el gas para toda ya la maquina ok la general para la maquina y esta es para el encendido ok vamos a abrir la 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 perilla un poco la abrimos ahi asi ahi esta encendida nuestra maquina le vamos a dar un pequeño chispazo este es el encendido este es el encendido con este van a hacer el encendido ok ahi vamos a ver como va a encender ok ahi 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 este es el que va a encender nuestro encendido electrónico ok vamos a abrir el paso de gas nosotros estamos probando con un pequeño tanque de gas ok abrimos le damos un pequeño toque que prenda todo 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 esperamos unos segundos que este prendido lo dejamos unos 10 segundos le cerramos lo que es nuestra y ya tenemos encendida la maquina los tres niveles de fuego que tienen que estar encendido ya estan prendidos ok es rapido nada mas vamos a volverlo a probar ok apagalo dejamos que todo el gas que tiene la maquina se salga ok ahi estan prendidos nuestros capuchones poco a poco se van apagando poco a poco se va apagando todo ok otra vez volvemos a hacer lo mismo abrimos nuestra nuestro paso de gas del encendido electrónico abrimos la general y le damos un pequeño chispazo ahi asi nos esperamos unos 10 segundos para que prendan todos nuestros cerramos nuestro paso de gas del encendido y ya tenemos encendida toda nuestra maquina ok toda nuestra maquina ya esta encendida lista para trabajar ok ahora dejamos que se apague se apague todo 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 nuestro nuestra maquina ya apagamos el gas ya estan poco a poco apagando nuestros capuchones nuestras boquillas de la maquina ok 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 ahora para parar de tope toda la maquina tenemos nuestro paro de emergencia que es este ok para apagarla pues si llega a ocurrir un accidente el apacho marro el apacho marro y tenemos el paro total de nuestra maquina ok lo desactivamos esperamos que se restablezca todo otra vez en nuestra maquina apagamos que se restablezca que se restablezca va a durar hasta entre bueno un par de minutos ok ok y asi es nuestro encendido de la maquina acuerdense tiene dos lineas vivas una tierra blanco y negro son lineas vivas verde es nuestra tierra ok les vuelvo a repetir es un par de minutos que se restablece la maquina ahi ya se apagó ya se apagó todo totalmente lo que vamos a hacer es regresar nuestra flechita al final ahi esta ok estamos por aca vamos a regresar al final lo volvemos a prender ok el paro va a estar asi lo botamos un simple giro y se bota ok volvemos a prender se activa nuestra valvula prende nuestro barredor ahora si que lo prendemos y otra vez a empezar a trabajar ok y asi de simple se prende nuestra maquina esta trabajando en toda nuestra maquina toda la maquina esta trabajando y ya se estaria acabo del encendido de nuestra maquina quica quica y las vi las que que que